La entrada en vigor de las nuevas reglas de producción automotriz hasta el 2021, pues la capacidad de reacción de las empresas se va a ver afectada por las circunstancias que ha generado esta pandemia. Por supuesto también queremos señalar el tema turístico, el apoyo en materia turística, son de los sectores más golpeados y creo que hay que hacer un plan emergente en materia turística, sé que habrá una videoconferencia con el secretario Torruco, pero el secretario Torruco no tiene dinero, no tiene dinero en el presupuesto, entonces se va a requerir recursos para ese tema, más allá de buenas intenciones. Por otro lado, y ya para cerrar mi intervención, quisiera señalar que se nos clarifique de manera muy exacta y quisiera que se hiciera una reunión solo para esto, qué industrias tienen que cerrar y cuáles pueden permanecer abiertas porque sean de manera esencial. Creo que ha quedado muy ambiguo ese tema y hoy nos preguntan muchas industrias si deben o no deben parar, yo quisiera que nos pudieran señalar con quién podemos ver este tema, o si es decisión de cada estado, decidir qué industrias tienen que parar y cuáles pueden continuar. Con un ejemplo, Guanajuato tiene una gran fuerza en agroalimentos, pero acompañada de agroalimentos está todo lo que es empaques y no pueden levantar cosechas si no tienen también ya los empaques listos para exportar o para el interior del país. Y requerimos que estas fábricas de bolsas, de empaques, de cajas, continúen operando para levantar las cosechas. Entonces, sí me gustaría que se pudiera definir con exactitud qué empresas pueden continuar o quién va a definir esto. Y por lo demás, agradecerles el esfuerzo y en materia de salud decir que estamos muy bien coordinados, el subsecretario López-Gantel sabe que estamos aquí muy bien coordinados con la federación, estuvo hace poco en Guanajuato en el Consejo de Salud y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Diego. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Gracias.